Buenas tardes, claro, por espacio de una hora y media más o menos los aproximados, los magistrados encabezados por la Presidenta Teresa Mora, escucharon los argumentos presentados por el fiscal, el abogado creyente y obviamente los abogados defensores, tanto de Jaime Enguita como de José Pérez y además de la hija de Viviana Heger, los argumentos que están un poco sustentando la presentación hecha para intentar anular el juicio oral en este caso que sigue llamando hoy día la atención y sigue siendo uno de los temas nuevamente importantes en materia informativa. Aquí en la Corte de Operaciones se desarrolló esta audiencia, hubo un espacio para acá interviniente de poder entregar estos argumentos y obviamente después ya en el plazo de 20 días, vale decir el 11 de diciembre a las 1 y media de la tarde, la Corte de Operaciones entregará entonces su decisión, su veredicto en torno a estos argumentos escuchados y si efectivamente acoge o no la presentación, el recurso de nulidad por el caso de María Viviana Heger. ¿Qué señalaron los abogados a la salida de este tribunal? Lo pasamos a revisar de inmediato en lo que hemos reporteado acá en el transcurso de esta mañana. Veamos. Básicamente lo que estamos impugnando es una errónea valoración de la prueba referida específicamente a los dichos del imputado Pérez Anguita y a la corroboración de sus dichos a través de otra prueba que se incorporó en el juicio. Básicamente ese es el punto que nosotros estamos alegando y será materia que la resolverá la Corte de Operaciones. Muchas gracias. Basta comparar la acusación de la Fiscalía con el fallo y no coinciden en un aspecto fundamental como el que indico yo. Así que esa es una de las causales que nosotros invocamos y creemos que justifica la nulidad de la sentencia del juicio. ¿A qué no fue valorada la prueba? ¿Según usted, es parte del vicio que usted dice que nos va a valorar toda la prueba? Mire, un tribunal oral de lo penal que conoce una causa criminal de esta envergadura tiene cierta obligación y carga. Y esas cargas es hacerse cargo de toda la prueba que se rinde. No de manera genérica, no haciendo alegaciones de tipo global, sino que prueba a prueba, testigo a testigo, perito a perito, y eso no ocurrió. De hecho, nosotros en el alegato citamos cuatro ejemplos de dos criminalistas y dos policías que en ninguna parte del fallo son analizados. Y eso es grave. Por lo tanto, lo que corresponde es que se coja la nulidad. ¿Y la acusación del robo fue considerada en el veredicto? ¿No fue tomada en cuenta durante todo el proceso? Además, efectivamente, hay una situación que surge en el veredicto. Es posible, eso sí. Es posible que el tribunal llame a recalificar. Pero sobre los hechos de la acusación, no sobre hechos nuevos. Y eso, por lo tanto, infringe el tema de la concursión en los sueltos planteamientos. ¿Espera que se han considerado sus argumentos de abogado? Esa es nuestra expectativa. Por supuesto, la Corte tiene que resolver, pero creemos que hay fundamentos serios para nuestra alegación. La valoración que hace el tribunal, contraria a lo que se indicó ya, principio de la lógica, máxima de la experiencia, que no resuelve con claridad elementos que testimonios y pericias indicaban y descartaban, y el tribunal, sin perjuicio de eso, falló lo contrario. ¿A qué no se consideran las pruebas que presentan los peritos? Son elementos como, por ejemplo, indicar la prueba testimonial de la Policía de Investigaciones y la pericial de la doctora Vivian Bustos en cuanto a descartar categóricamente el móvil del robo en la presente causa. Sin perjuicio de eso, el tribunal, contrariando todos los principios que antes se mencionaron y se ilustraron en la audiencia respectiva, falla de manera diversa. Esos son los elementos que esta parte... ¿Confía en que se va a llegar una novedad? Tenemos que esperar hasta el 11 de diciembre, ¿cierto? A las 13 horas que va a ser la lectura de este. O sea, nosotros estimamos que los vicios que se denuncian por parte del Ministerio Público y el queridante en su recurso, simplemente en la certeza no existen. Creemos que la sentencia se hace cargo, efectivamente, de toda la prueba que se rindió en el juicio y la valora conforme a las normativas legales. En ese sentido, creemos que la sentencia justifica la conclusión a la que llega y no tiene ningún vicio que haga que sea digna de ser anulada. Usted dice que el problema acá es que a los recurrentes no les costó. Claramente, a los recurrentes no les gusta este fallo sin perjuicio de que creo yo que al Ministerio Público tampoco le deshará tanto. Lo importante es que después de siete años, efectivamente, y un juicio de cinco semanas, se llegó a una verdad sobre lo que ocurrió con la esposa de mi representado y que es que, efectivamente, José Heriberto Pérez Mancillín cruzó a su domicilio a robar y con ocasión del robo la mató. Eso es una respuesta que nadie tenía, que Jaime también exigía y que, lamentablemente, tuvo que pasar casi dos años preso para lograr esta verdad. Bueno, señalaba el abogado de Jaime Anguita, que él se encuentra bastante bien, está desarrollando su labor de manera habitual, acompañado de su familia, y espera, al igual que lo señalaba el abogado Ponce, que el tribunal confirme la sentencia que fue por unanimidad en el sentido de la inocencia de Jaime Anguita y el presidio y la condena que se le dio a José Pérez, que, recordemos, se encuentra recluido en la cárcel Alto Donito. Habrá que esperar, entonces, hasta el día 11 de diciembre para saber qué es lo que reserva el tribunal en torno a la presentación, a los argumentos, a los alegatos que se desarrollaron aquí, en este lugar por espacio aproximado, lo decíamos al comienzo de este despacho, de una hora y media. Cambiamos de tema. Ya en los próximos días se inicia nuevamente la campaña por la presidencia de la República. Recordemos que en segunda vuelta se va a desarrollar, a realizar el día 17 de diciembre. Tuvimos la oportunidad de conversar con el director general del Servicio Electoral. Él señala aspectos importantes, como, por ejemplo, que se repiten los mismos vocales de mesa, los mismos establecimientos, aunque se prevé que, obviamente, en esta oportunidad todo el trámite sea más corto, porque ya está, no es verdad, la costumbre habitual de la gente que desempeña esta labor de vocal y también, obviamente, hizo un llamado a los electores a que acudan lo más temprano posible a cada establecimiento de sus riesgos. Revisemos lo señalado por René Schmidt en torno, entonces, a lo que se viene ahora en esta segunda vuelta presidencial. Bueno, el acto electoral se celebró con absoluta normalidad. Eso sí, he debo señalar que esperábamos una obtención menor de la que hubo. Y para la próxima, ahora que va a ser un acto mucho más simple, porque va a ser solamente dos candidatos, un solo voto, la demora en votar va a ser mínima. Hago un llamado a todos los electores que no lo hicieron para que concurran y manifiesten su voluntad. Ahora, ¿qué etapa viene en este proceso en cuanto a campaña, propaganda? ¿Qué se establece? Ahora viene propaganda electoral, la que se suspende tres días antes del acto eleccionario. Y nosotros entramos en la etapa ahora de, nuevamente, preparar las cajas que van a, con todos los elementos necesarios para que los vocales de mesa actúen y se proceda el 17 de diciembre al acto eleccionario. ¿Los vocales se repiten los mismos? Son los mismos, sí, y ya tienen conocimiento, no hay inducción tampoco de los vocales. Vamos a la propaganda electoral, sí, vamos a seguir haciendo inducción respecto de los gastos y propaganda respecto a los candidatos, no solamente de los que entran en campaña de propaganda ahora, sino también para los que ya actuaron, a fin de que rindan debidamente y conforme toda su documentación de los gastos en que incurrieron. Es lo que hemos reporteado en el transcurso de esta mañana, los detalles como siempre en el Pulso Central. Buenas tardes.